Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días, todos los días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que estoy aquí todos los días compartiendo con cada uno de ustedes, llegando ahí hasta sus celulares, hasta sus computadoras, hasta sus televisores, hasta sus radios, hasta sus radioescuchas, así a todos lados. Estoy muy feliz hablando de cómo aprender a ser un empresario o una empresaria. Este libro me encantó. Se llama ¿Cómo criar a un empresario? Esa es la traducción en español. ¿Cómo criar a un empresario? Y de hecho, el libro es escrito por un autor que se llama Margot Mahold Bisnow. Y ella habla, ella es más bien empresaria y madre. Es empresaria y madre y habla al respecto de cómo entrenar y criar a un hijo para que pueda convertirse en empresario. ¿Te gustaría ser de esta manera? O más que ser de esta manera, muy interesante sería aprender los secretos para criarnos a nosotros mismos, entrenarnos a nosotros mismos sobre cómo ser empresarios. De eso vamos a estar hablando hoy. Mi mamá me entrenó para ser empresaria, empresario. Ella más bien me entrenó desde que tenía 10 años leyendo libros de motivación, leyendo libros de negocios, leyendo libros de finanzas, escuchando pláticas en un multinivel en aquel entonces al respecto de negocios, inspirándome a pensar de una manera distinta al resto, etcétera, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar a ti, ¿cómo te inspiró tu madre o tu padre, tus padres para poder alcanzar esto? ¿Cómo te inspiraron a alcanzarlo? ¿A convertirte en un empresario? O tal vez no te inspiraron a eso. Tal vez te inspiraron a siempre ser empleado, a siempre trabajar para alguien más, a terminar una carrera universitaria. ¿Para qué te entrenaron tus padres? Lo más interesante de todo es que tú también te puedes entrenar a ti mismo o a ti misma. De eso vamos a hablar, señores y señores. Voy a mandar unos saludos a toda la gente que está ahí conectada. Mientras tanto, déjame tus comentarios, tus preguntas, tus impresiones sobre este tema. ¿Es buen tema? ¿Es mal tema? ¿Es horrible tema? ¿O es buenísimo tema? ¿Qué otros temas quisieras aprender en el Club de la Mente? Y además de eso, comparte la transmisión ahora mismo si quieres ganar un libro totalmente gratis al terminar esta transmisión. Si quieres ganar un libro totalmente gratis, comparte esta transmisión ahora mismo y déjame tus comentarios. Les voy a leer rápidamente. Como ven, estoy súper enfermo y a pesar de eso, sigo aquí haciendo la transmisión, señores. Eruviel, salud, desde Monterrey. Liliana Patiño, Yael, buenas noches. Desde Monterrey, dice Eruviel, Gaby Rivera, Everardo, Buenaventura, Felipe, ¿cómo estás? Tomás Duba, Diana Jurico, Giovanni Escamilla, Gabriela Serep. Eso es lo que hace falta aprender a ser unos excelentes empresarios. Muchos, muchas los chips son mentales, dice Gabriela. Cielo Rodríguez, ¿cómo estás? Buenísimo el tema de hoy. Buenas noches. Aldo Lima desde Perú. Gracias a todos. Israel Telles, ¿desde dónde los estás viendo? Desde México, desde Colombia, desde Panamá, desde Costa Rica, desde Estados Unidos, desde Chile, Argentina, España. Super mentoría, dice Liliana Patiño, Adriel Osoria. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Qué gusto tenerlos por ahí conectados. Hablemos entonces de los secretos, de los pasos para aprender a crear un empresario, a guiarse a uno mismo, a entrenarse para ser un empresario. Diana dice, desde DF, toda la gente del DF o de México que quiera asistir al episodio 400, prepárense, prepárense, señoras y señores, porque les vamos a estar compartiendo cómo pueden asistir al episodio en vivo, número 400. Una vez en la vida va a ser esto, una vez en la vida tú vas a poder asistir, a conocernos y a poder celebrar el episodio 400 del Club de la Mente. Saludos, Brit, ¿cómo están? Lidia Pereira desde Veracruz. Hablemos entonces de los tips para aprender a ser empresarios, para criarnos como empresarios a nosotros mismos, a nosotros, a nosotras mismas, pero en el caso de las chicas. Primero, apoye una pasión, dice, tanto que estás entrenando a un hijo o que te estás entrenando a ti mismo, vas a necesitar apoyar una pasión. Y está demostrado, las personas más exitosas de todos los tiempos hacen aquellas cosas para las que tienen talentos, para las que son buenos. Diferenciamos entre pasión y, ¿cuál es la palabra? Y rebeldía y gana de hacer las cosas, ¿sí? Diferenciamos entre pasión y rebeldía. Pasión es aquello que tú puedes hacer bien, te gusta hacer y te pagan dinero por ello. Eso es una pasión. Otras cosas son rebeldía, ¿sí? Everardo dice que ya lo tiene, fantástico Everardo, un abrazo. Qué bueno que lo tienes por ahí. ¿En dónde lo tienes? Ah, ahí lo tienes, en un enlace, dice. Sí, pero no pongas enlaces aquí. En este. Saludos. Ahí estamos. Entonces, fíjense, señores. Estábamos hablando de cómo criar un empresario. Cómo criar una empresaria. Desde pequeños hasta grandes edades, ¿no? Para que logren los resultados. Entonces, la manera es apoyar una pasión. Y diferenciar entre pasión y una rebeldía, una gana de hacer las cosas, es fundamental. ¿Qué es una pasión? Es aquella cosa por la que ganas dinero. Es aquella cosa que te gusta hacer. Y es aquella cosa en la que eres bueno. Primero, ¿a ti te puede gustar mucho viajar por el mundo? Pero eso, si no te da dinero y no eres bueno en eso, ¿sí? A ti te puede gustar mucho cantar, bailar, etc. Pues si no eres bueno y no puedes hacer que te dé dinero, no es verdaderamente algo productivo. Es lo contrario. Totalmente improductivo. Es un gustito. Es un hobby. ¿Sí? Anótalo ya. Anótalo ya. Yo sé que has escuchado mil veces, sigue tus pasiones, sigue tus talentos. Pero si no funciona para nada, o sea, si no te da dinero, ni te hace feliz, si no eres bueno, entonces es un gustito, una gana de decir, es que yo, ¿sí? Paso número uno para ser un empresario, señores, sé bueno. Hay que ser bueno en esa labor. Te tienen que pagar dinero por esa labor. Te tienen que, te tienen que gustar esa labor. Pues esa es la, no tan importante, porque hay miles de labores que te van a gustar, que no te van a gustar y que tienes que hacer si quieres ser un gran empresario, una gran empresaria. ¿Cómo encontrar mi pasión? Dice Erika, lo acabo de decir, imagínate. Tienes que ser bueno en esa labor, te tienen que pagar y te tienen que gustar esa labor. La manera más fácil es ver qué me gusta. Ok, qué me gusta dormir, me gusta correr, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta hacer karate. ¿En qué soy bueno? Esa es la siguiente, ¿sí? Ah, pues soy bueno en hacer karate y soy bueno en bailar. ¿En qué me pagan? Me pagan en hacer karate. Ok, entonces todo lo demás es basura. Fíjate qué importante y qué claro te estoy dejando cómo funciona una pasión. Te tienen que pagar, te tienen que gustar y tienes que ser bueno en eso. Y el orden correcto es, tienes que ser bueno, te tienen que pagar y te tienen que gustar. Ese es el orden correcto. Si eres bueno, te van a pagar. En algún momento de la vida. Te tienen que pagar porque tienes que sobrevivir y ganar mucho más que eso. Y te tiene que gustar porque también es necesario. Si no, se desespera uno si no le gusta el trabajo. Pero fíjate, Erika, qué importante lo que dices. Cómo encontrar la pasión bien fácil. Descubre todo lo que te gusta. Ahora, de lo que te gusta, 90% es basura. Anótalo, 90% es basura, no te sirve para nada, no vas a ganar dinero, no te vas a sentir feliz. Vas a empeorar tu vida, vas a tirar la basura a tu vida si sigues tus pasiones que no son productivas. ¿Sí? Sigue tus pasiones productivas. Mauricio está por ahí, Maciel, ¿cómo estás? Herbin. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí al respecto de cómo construirse en empresarios? Otro tema muy importante del cual se puede hablar al respecto de ser empresarios es educarse desde muy jóvenes, si aún eres muy joven, o educarse muy rápido. Educarse muy rápido. Les voy a poner ejemplos de ambas cosas. Educarse desde muy joven. En mi caso, como te lo dije, desde que tenía aproximadamente 10 años, empecé a leer libros, libros de finanzas, libros de negocios, libros de ventas, libros de motivación, etcétera, 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 de liderazgo, de psicología, de filosofía. Desde que tenía 10, 11, 12, no salía a fiestas, ¿sabes? Cuando era 15 años y todos salían a las fiestas y iban a buscar chicas y ese montón de cosas. Yo no salía a fiestas en 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, 18 años. ¿Sigo o no sigo, señores? 19 años, 20 años, lo que hacía era aprender y después de los 18 años, 17 años, ejecutar lo que aprendía. Antes de los 17 no había mucho que ejecutar realmente en mi mente, lo cual fue erróneo, te lo voy a decir. Podría haber empezado a hacer negocios desde los 12 años. Pero en mi mente estaba, ¿cómo voy a ejecutar? ¿Qué negocio voy a hacer? Si no tengo ni dinero, ni idea, ni nada por el estilo. Sin embargo, tú puedes tener menos de 18 años y tener dinero, ideas y hacer negocios. Si te educas para eso y si implementas, puedes asociarte con tu padre, con tu tío, con tu primo, con tu hermano mayor de edad para hacer negocios. Te lo puedo decir, a mis dos hermanos menores, yo los coloqué a hacer labores que desempeñaron en ellos una mentalidad de trabajo duro y de hacer negocios. Aunque eran menores de edad en aquel entonces. Yo tengo una guardería, es mucho mejor que mis anteriores experiencias, pero aún no siento que me llena. ¿Qué puedo hacer? Analizar, Erika, analizar cuáles son esas cosas. Haz una lista, haz una lista de todas las cosas para las que te gusta y eres buena, te gusta y eres buena, te gusta y eres buena. Y luego, di cuáles de esas son las más rentables y ahí tienes las pasiones reales. ¿Sí? Ahí tienes las pasiones reales. Lo demás son gustitos, es hedonismo, es facilismo. Es el bagazo de la vida, ¿me entiendes? Es el bagazo de la vida. Es decir, no sé cómo se dice en todos los países, la cáscara, lo que se tira, lo que no sirve. ¿Sí? Lo único que sirve es lo que está adentro. Y lo que está adentro incluye estos tres puntos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Para qué eres bueno? Y en lo que más te pagan. ¿Sí? Así que así, hazlo, Erika, por favor. Marlon desde Tijuana. Buenas noches, dice Sandra. ¿Qué otra pregunta tienen al respecto de emprendimiento? Ya lo dije, lo primero es aprender muy temprano. Y lo segundo es aprender rápido. En el caso mío, como ya te dije, aprendí desde los 10 años, 12 años y muy rápido. Porque era lo único que hacía. ¿Sí? En vez de ver televisión, también miraba televisión, no es niño, miraba televisión claramente. Pero en vez de ver televisión 8 horas al día, como hacen muchos niños, así en frente de la computadora de la televisión 8 horas al día. Miraba la televisión 2 horas al día, las caricaturas ahí, Bob Esponja, Hannah Montana, no sé qué caricaturas había. Y 6 horas al día estaban detrás de un libro, aprendiendo cómo iba a hacer negocios cuando tuviera 18, 20, 40, 50 años. ¿Sí? Y eso es lo que permite una diferenciación fundamental, una ventaja competitiva con respecto a los demás. Ahora, cuando tú te paras, después de que tú has, digamos, no voy a decir nada más leer libros, porque no es la única labor que te da conocimientos. Después de que tú leíste 500 libros, tú te paras en un escenario y empiezas a hablar y no pasas desapercibido. Le caes mal a muchos, inspiras a muchos, pero desapercibido no pasas. Después de que tú, otra experiencia, por ejemplo, eres capacitador, hiciste mil capacitaciones, mil conferencias en frente de un millón de personas o en frente de 10 mil personas. Tú te paras en un escenario y no pasas desapercibido. Tú chocas la mano con alguien y no pasas desapercibido. Después de que has tenido un entrenamiento constante y continuo, nunca pasas desapercibido. Ese es el valor fundamental del entrenamiento, señoras y señores. Ese es el valor más importante de capacitarnos y de aprender cada minuto, cada segundo, lo más rápido que sea posible, por encima del resto de personas. Esto no es competencia, pero si podemos ganar, ¿qué mejor? Va a ser tu ventaja competitiva fundamental. Mientras otros duermen, tú aprendes. Mientras otros descansan, tú aprendes. Mientras otros viajan, tú aprendes. Mientras otros comen, tú aprendes. Mientras otros se bañan, tú aprendes. Yo me bañé, de hecho, ahorita antes de venir aquí porque estaba muy cansado. Vamos a ver quiénes están dejando ahí comentarios. Saludos, Luis. Saludos, Enrique. Enrique dice, un consejo para no perder la motivación, dice Enrique. Te voy a dar un consejo muy fácil. Encuentra qué es lo que verdaderamente te motiva. Porque si hoy en día no tienes motivación, es probable que te estás enfocando en cosas que no te motivan, que no te hacen avanzar, que no te hacen crecer. O sea, anótalo, Enrique. Y anótenlo todo, señores. Si ustedes hoy en día están desmotivados, significa que se están enfocando en cosas muy pequeñas, en cosas insignificantes, en cosas que para ustedes no tienen sentido. ¿Sí? Por eso es que no tienen motivación. Y te voy a decir algo muy importante y algo por ahí controversial. Tú puedes decir, no, no, pero yo me quiero enfocar en construir una fundación muy grande. ¿Cómo que no es importante? Para ti, para ti no sirve eso. Verdaderamente tu cerebro, y no es tu cerebro, ni tu psicología, ni nada de eso. Para ti, eso es mentira. ¿Sí? Es mentira. Aunque tú lo dices, yo quiero hacer una fundación que ayude a muchas personas y cambiar al mundo. Eso no es lo que te motiva a ti. Eso no es lo que tú quieres. Entonces, descubres entonces qué es lo que verdaderamente te motiva y nunca más vas a volver a preguntar, Enrique, ¿cómo no pierdo la motivación? Yo nunca me pregunto eso. Nunca en la vida me he preguntado eso. Nunca en la vida me he preguntado eso. ¿Y por qué? Porque afortunadamente desde muy joven encontré cuál era la motivación personal. Las motivaciones. Porque tú vas a tener un arco iris de motivaciones en tu vida. Mira, no es solo una, no es solo el dinero, no es solo una casa grande, no es solo una familia feliz, no es solo un cuerpo increíble. Tú vas a tener un arco iris de motivaciones. ¿Cuál es ese arco iris? Y enfócate en esas cosas. Lo demás, como ya les dije, es el bagazo de la vida, es la basura, la cáscara, lo que se tira, lo que se hace a un lado. Siguiente es Carlos de Lujo, dice, yo soy socio de una academia de baile, pero quiero mi propio negocio y quiero empezar una agencia de modelos, dice Luis Fernando. ¿Por dónde podría empezar? Pues bueno, lo primero que te recomendarías, ¿por qué quieres empezar una agencia de modelos? Porque alguien te lo contó. Muchas personas empiezan un negocio porque alguien se los contó. ¿Qué es bueno? Eso no es una buena manera de iniciar un negocio. Piensa, ¿por qué iniciaste ese negocio? Y si la respuesta es, te convence, o sea, ¿por qué? Verdaderamente, ese es el propósito más importante para mí. Es un negocio que yo quiero hacer, que me gusta, que soy bueno para ese negocio, que conozco cómo funciona el rubro. Si no conoces cómo funciona el rubro, hay que averiguar cómo funciona el rubro. Pero averigua primero cuál es la estrategia, prepárate, no nada más digas, bueno, ya no hago esto, ahora voy a hacer una agencia de modelos. Y no sabes ni quiénes son modelos, ni quiénes no son modelos, ni qué tipos de modelos hay, ni cuáles son los precios que se hace con ese tipo de situaciones. No sabes cómo funciona el giro del negocio. No te metes a un negocio que no sabes cómo funciona el giro. Primero descubre por qué lo estás haciendo. Una vez te ha convencido ese argumento a ti mismo, porque no tienes que convencer a nada, a mí no me tienes que convencer. Igual que Enrique, no me, no, no, ay no, pero sí, yo sí quiero hacer mi fundación. A mí no me convences, y si me convences, acuérdate que el que se acuesta todas las noches en la almohada eres tú. Acuérdate que el que se levanta todos los días en las mañanas y dice, qué vida tan horrible eres tú, no soy yo. No soy yo, así que no trates de convencer a nadie de que tu idea es la que tú quieres. Convéncete a ti mismo. ¿Por qué? Después de que tienes ese por qué, prepárate, prepárate. ¿Por dónde comenzar? Por la preparación. Los japoneses tienen un modelo de ejecución que conlleva cuatro fases de preparación y una fase de ejecución. Cuatro fases de preparación y una fase de ejecución y otra fase de revisión, claramente. Pero imagínate, de seis fases, cuatro son de prepararse antes de siquiera dar el primer paso. Y eso no significa que te tome mucho tiempo, para nada. Hay personas que están preparando toda la vida para tener un negocio. Tampoco significa eso. Esta noche mi audiencia fue veinticinco. Fantástico, Everardo, felicitaciones. Pásame tu Facebook, tu fanpage o por dónde estás haciendo transmisiones y de qué tema, Everardo. Déjame saber, por favor. Carlos Alberto, una ventaja injusta. Gracias. Mi trabajo me apasiona, pero siento miedo al crecimiento. Sé que puedo crecer más, pero me aterra. Ese miedo me paraliza. ¿Cuál es tu trabajo, Lidia? ¿Cómo te podemos apoyar con eso? Por eso, no puedes tener miedo al crecimiento. Tienes miedo a que vas a tener que trabajar más, vas a tener que hacer más, vas a tener más responsabilidades. Fíjate que muchas veces nosotros pensamos, es que yo tengo miedo a ser grande, como eso son las películas, ¿no? Las películas de motivación y todo, que son bonitas, a mí me gustan. Las escucho, las miro mientras hago ejercicio. Pero digo, está bien, está bien crear sesgos cognitivos que nos hagan avanzar. Pero por otro lado, también hay que saber que la vida es fácil, ¿no? Suelto esto, se cae al suelo. Así funciona la vida. Entonces, muchas veces dicen, yo tengo miedo al cambio. No tienes miedo al cambio. Es, no tienes ganas de hacer nada, ¿sí? Yo tengo miedo a que me critiquen. No tienes miedo a que te critiquen. Tienes miedo a levantarte de la silla, apagar la televisión, dejar de comer palomitas y ponerte a hacer algo. Eso es a lo que le tienes miedo, ¿sí? En el caso de Lidia, no sé exactamente cuál es su trabajo, no sé exactamente cuál es la labor que desempeña y a qué se refiere con lo que tenga miedo. Pero mi recomendación es que analices la verdadera razón. El miedo no es nada, el miedo es un setéreo, no existe, sino que tiene otra razón. El miedo tiene una razón de ser, o sea, una causa, y es la que crea el miedo. Descubre la causa del miedo, y no es el crecimiento, porque el crecimiento no da miedo, el crecimiento inspira. Ahora, la sensación de que no voy a poder, eso no es miedo al crecimiento. Eso no es miedo al crecimiento. Esa es una sensación de incapacidad personal, o sensación de no quiero hacer lo necesario para lograrlo. Es diferente entonces, Lidia, tener miedo al crecimiento, lo cual no puede ser, el crecimiento inspira, no da miedo, que tener miedo a saber que voy a tener más responsabilidades y no me siento preparado o preparada para hacerlo. No sé si eso sea, pero analiza. Con miedo al crecimiento, ¿a qué te refieres? Y vas a disolverlo rápidamente. David Zambrano, ¿cómo estás? Carlos Mechulán, la desmotivación es falta de disciplina, dice Berardo. Felicitaciones, qué bueno que estás por ahí. Robert, Igor, es miedo a salir de la zona de confort, dice Silvia. Claro, asesor inmobiliario, dice Lidia. ¿Y cómo puedes crecer? Piensa, ¿cómo puedes crecer? ¿Y qué actividades no estás haciendo hoy en día para crecer? Cristian, ¿cómo estás? Marcela, interesante. No sé cómo llegué, pero está bien. Soy bilingüe, inglés y español. Hace unos meses terminé la escuela, debí en raíces y casi tengo mi licencia de gente en Boston. Mi objetivo es lograr libertad financiera, dice. Felicitaciones. Adriel, no veo más de tu comentario. Doy charlas en mi ranchito. Yo le llamo una hora de poder porque es una presentación y dos seguimientos a la base de clientes. Fantástico, Everardo. ¿Cómo elimino el miedo al rechazo de los clientes? Ese es el más común y el que más me gusta. Lo voy a responder ahorita. El que más me gusta de los vendedores y de la gente de negocios. Tengo miedo a que me digan que no, lo que van a pensar de mí, que me rechacen, que me traten mal. Te voy a decir cómo yo elimino el miedo a hablar aquí frente a ustedes todos los días, cómo yo elimino el miedo a hablar en público todos los días, cómo yo elimino el miedo a hacer una llamada de ventas todos los días, cómo yo elimino el miedo a chocar las manos con una persona y decirle, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Blanco y vengo a presentarte lo siguiente todos los días. ¿Cómo yo hago para eliminar el miedo a conocer una nueva persona, acercarme a alguien y dominar siempre y en cada ocasión? Bien, pienso en las cosas más grandes de la vida que quiero conseguir. ¿Sí? El no hablar con un cliente va a representar que mi negocio quiebre y no sea un negocio multimillonario. Que no tenga el automóvil que quiero, que no tenga la casa que quiero, que no tenga el cuerpo que quiero, que no tenga el grupo de trabajo que quiero. ¿Por qué? Porque sigo teniendo miedo y el miedo se va a... ¿Sabes qué pasa con el miedo? Se propaga, se propaga como si fuera una peste. Así funciona el miedo. Se propaga como si fuera una peste, precisamente porque es una peste. Lo que necesitas entonces es crear una motivación aún muchísimo más grande. Ya la tienes, al menos yo ya la tengo. Es pensar en ese elemento que está más allá. ¿Qué es lo que quiero conseguir que está mucho más arriba? Y dices, ok, quiero comprar un nuevo traje. Un nuevo traje formal. Quiero comprar una nueva computadora. Una computadora de estas de manzanita. Aquí tengo una, mira. Quiero una de estas. Y digo, ok, si no hablo con ese cliente de allá, me olvido de la computadora de por vida. ¿Sí? Si no me paro aquí y hablo frente a estas 50 personas, no tengo computadora. No voy a tener más computadora de por vida. ¿Por qué? Porque no hago nada. Y me quedo retraído con miedo. ¿Sí? Así eliminas el miedo. Piensas en cuáles son las cosas más grandes que dejen el miedo tan ridículo. Que digas, esta peste me la quito de encima ahorita. ¿Sí? Luis Gerardo. Hola amigo. Y yo, no sé. Un amigo y yo nos encanta hacer ejercicio en el gimnasio. Empezamos hace poco nuestra empresa. Muchos conocidos del gimnasio empezaron a envidiar. Un consejo para lidiar, supongo yo, con los envidiosos, dice Luis. Ah, te voy a decir algo bien sencillo, no se puede. ¿Cómo lidias con los envidiosos? No lidias con ellos. Los envidiosos son personas que quisieran verte muerto. ¿Sí? En la realidad. ¿Sí? Yo no lidiaría con alguien que quisiera verme muerto. A menos que quisiera dañarme. Si quisiera dañarme, entonces ahí va de regreso. Y entonces quien se va a preocupar ahora es la otra persona. Quien quiere dañarme a mí, el que termina lamentándolo es la otra persona que intentó siquiera. ¿Sí? Pero mientras tanto la envidia verdaderamente no es un acto de dañarte. Son pensamientos. Cuando los pensamientos se traducen en acciones, ahí el que se mete en problemas es el otro. ¿Sí? Porque entonces yo voy a responder. Y cuando yo respondo, todas las demás personas van a terminar haciendo silencio. ¿Sí? Pero cuando hablamos de envidia, es solo un pensamiento. Es solo un pensamiento. Así que nadie te está haciendo daño. Por lo tanto yo no lidiaría con alguien que no me esté haciendo daño. Que siempre lo está pensando su mente. Entonces pensar siquiera en los demás. ¿Qué te puedo decir? Toda la vida, personas que hacen las cosas bien, van a tener envidiosos. Van a tener gente que los critique. Van a tener los famosos haters. ¿Sí? Mientras más haters tengas mejor. ¿Por qué? Pues te refieres que estás haciendo las cosas bien. Toda esa gente. Ahora mismo seguro hay personas que dicen, este tipo, ¿qué está diciendo? Me desagrada. Porque en la mente de ellos es, wow, este tipo es increíble. Yo quisiera hablar también así. Eso es la envidia, Luis. Para que lo tengas presente. Siéntete afortunado de tener gente que te envidia. Porque eso significa que quieren ser como tú. Y si alguien tiene la humildad suficiente para preguntarte al respecto, le dices, ok, ¿quieres que te enseñe? Y en vez de tener un hater, vas a tener un seguidor. Un fan. Un pequeño consejo. Narciso dice, creas otro miedo. Y al final te reirás del primer miedo. Dice, claro que sí. Gracias, dice Josué. Cristian, Andrés Olave, ¿cómo estás? Sabias palabras. El miedo podemos convertirlo en nuestro aliado, claro. Como lo dijimos, poniendo motivación muy grande. Que los perros ladren es señal de que andamos, que andamos andando, dice Silvia. Sí, claro que sí. Hay otra frase que dice, los perros no tienen, no, más bien los leones no se preocupan cuando el perro ladra. El tigre no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Frasecitas motivacionales. Pero al final de todo, Luis, la verdad es que esas frasecitas a mí tampoco me ayudan de mucho. Lo que me ayudan de mucho es tener una actitud fulminante, comprometida con mí, con mi propósito. Si tú estás conmigo, venga para acá. Si tú no estás conmigo, hazte a un lado. Porque la vida es una batalla. Y si no luchas, te haces a un lado para dejar a los que sí podemos luchar. Te lo voy a repetir. La vida es una batalla. Y si tú no puedes luchar, eres incapaz de luchar, entonces te haces a un ladito y nos dejas el paso para los que sí podemos luchar. Así se habla con las personas. No se habla, ni siquiera se habla, señores. Si hay quienes son haters, no se habla con ellos. ¿Qué? Vamos a estar perdiendo el tiempo. Tenemos dinero por hacer. Tenemos vida por vivir. Tenemos cosas por construir. Tenemos leyendas que formar. ¿Sí, señores? Bueno, eso es el Club de la Mente. Realmente casi no hablo de nada del libro hoy porque estoy nomás respondiendo a las preguntas de ustedes. ¿Qué es el Club de la Mente, señores? Esas letras al revés que se ven atrás. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. O sea, mil libros en mil días. Vamos por el trescientos setenta y tantos. Y vamos a llegar al mil. Vamos a crear historia. Vamos a hacer leyendas. Quiero que te unas a esto. Si es la primera vez que nos ves, únete todas las noches a las nueve de la noche. Ahora México, más o menos. Leemos un libro y compartimos aquí contigo los conocimientos. Puedes comentar, puedes interactuar, puedes compartir la transmisión, puedes aprender con nosotros y ser parte de esta historia. Si estás en México de EFE, vamos a estar haciendo el episodio cuatrocientos. Episodio cuatrocientos del Club de la Mente en la Ciudad de México de EFE de manera presencial. Si tú quieres asistir a partir de mañana, les vamos a estar avisando cómo pueden asistir a este fabuloso evento. Josué dice, ¿cómo hago para que mi cliente quiere una rebaja? Hazte una rebaja o no se la hagas, Josué. Hazte una rebaja. ¿Puede hacerle rebaja? Sí o no. Si no, no la hagas. Y dile, ok, mejor te añado estos productos. Eso hacemos nosotros. Si alguien quiere descuento, le decimos, descuento no hay. Lo que sí hay es, compra esto y yo te agrego esto. Que es algo similar a descuento, pero te paga el mismo dinero. Es una cosa de economía. Dinero no recibido es dinero que no existe. Ahora, producto entregado está bien, porque los productos son para que se vayan. Que se hagan humo. Que se vayan por el mundo, que se dispersen. Que vayan y que pregonen nuestras palabras por el mundo. Para eso son los productos. Bueno, señores. ¿Quién quiere ganar un libro gratis? Un libro gratis, 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 gratis. Gratis, 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 gratis. Comparte la transmisión ahora mismo, comparte la transmisión en este botoncito que está aquí. Dale compartir y compártelo. Y yo te voy a dar un libro gratis. Hasta ahora soy autor de cinco libros bestseller. El primero se llama Millonario a los 20, donde cuento mi historia respecto de cómo vendí un millón de dólares antes de cumplir 20 años. El segundo se llama Millonarios en Internet, donde cuento 11 personas cuentan su modelo de negocios y de generación de ingresos. Número tres, el libro de Gaio Borracho, así le llamo, donde cuento la historia y las técnicas para venderle a la mente subconsciente de los clientes. El cuarto se llama Vivir con Éxito, donde hay más de 100 recetas para aprender a ser feliz y vivir de manera exitosa. Y el quinto se llama El Factor Éxito, el secreto que solo el 1% de los exitosos conocen para alcanzar tremendos resultados en la vida. Si quieres un libro, comparte la transmisión y déjame aquí el comentario. Déjame el comentario. Dime, ya compartí, ya compartí, ya compartí. El primero que responda a la pregunta ahora mismo va a tener el libro totalmente gratis. El primero, primer persona. ¿Quién va a ser la primera persona que responda a esta pregunta en esta noche? La pregunta es, ¿cómo eliminamos los miedos? ¿Cómo eliminamos los miedos? Primer persona, todos los días yo doy un libro gratis, así que si no lo ganas hoy, lo puedes ganar mañana o pasado, el siguiente día o toda la semana. Otra cosa muy importante, puedes ir a gabrielblanco.net diagonal tips, gabrielblanco.net diagonal tips. Y ahí puedes tener nuestros tips gratis, diarios, de enfrentar, dice Marcela, enfrentándolo, dice Antonia, quiero mi libro. Con una gran meta, Erika, Erika, felicitaciones. Dijimos, para eliminar el miedo, lo que hay que hacer es ponerle una meta más grande a la parra. Y entonces lo eliminas inmediatamente. Narciso, te voy a dar un libro también. Te voy a dar un libro también. Narciso y Erika, felicitaciones. Sí, así es. Ustedes si ganaron el libro, todos los días regalo uno, si no lo ganaste hoy, lo puedes ganar mañana. Escríbanme, por favor, Narciso y Erika, un mensaje privado a mi perfil personal para solicitar este libro y que se los hagamos llegar lo más rápido posible. Felicitaciones. Un abrazo para todos, señores y señores. Esto es el Club de la Mente. Mil libros en mil días. Nos veo mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. El Club de la Mente.